Aquí tú te vas, aquí tú te quedas Y te vuelve a la casa, aquí tú te vas, aquí tú te quedas Y te vuelve a la casa, aquí tú te quedas Y te vuelve a la casa, aquí tú te quedas Y te vuelve a la casa, aquí tú te quedas Y te vuelve a la casa, aquí tú te quedas Y te vuelve a la casa, aquí tú te quedas Y te vuelve a la casa, aquí tú te quedas Y te vuelve a la casa, aquí tú te quedas Y te vuelve a la casa, aquí tú te quedas Y te vuelve a la casa, aquí tú te quedas Y te vuelve a la casa, aquí tú te quedas Y te vuelve a la casa, aquí tú te quedas Y te vuelve a la casa, aquí tú te quedas Aquí tú te vas, aquí no te quedas, y te vuelves loca, la llama culera Aquí tú te vas, aquí no te quedas, y te vuelves loca, la llama culera Desde las ballenas hasta arriba enamorado, cuando yo la veo, vayamos en hurcao Aquí tú te vas, aquí no te quedas, y te vuelves loca, la llama culera Aquí tú te vas, aquí no te quedas, y te vuelves loca, la llama culera ¡Ay, amaranto, le desma! ¡Con cariño, morrita! ¡Y dónde están las mujeres! ¡Viva la puta, arriba, 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 arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Oye, Nandi, 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 Nandi! ¡Un momentico! ¡Un momentico! ¡Yo no como de práctica! ¡Hágame el favor! ¡Y me regala un pase! ¡A esa bendición de Dios! ¡A ese ángel! ¡Que ha llegado a alegrar nuestras vidas! ¡La vida de nosotros los hombres! ¡Hágamele un pase a la que manda en la casa! ¡A la que cocina ese huevo frito en la mañana! ¡La arepa limpia! ¡Y puede estar en la cocina! ¡Pero son las que mandan, mojona! ¡¿Dónde está la mujer?! ¡Y todo el mundo arriba, 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 arriba! ¡Há, há, 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 há! ¡Vamos, Mejea! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Vamos, Miga, arriba, 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 arriba! ¡Gracias! ¡Arriba se va, mamá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! Yo vengo del valle. Yo fui criado como los Toyotas viejos con doble tanque. Yo trabajo con ACPM y con gasolina. Echa el trago, no jodas. ¡Que viva la mujer! Este peladito sí es patrullero, vean. Yo llegué a las 7 de la noche y está al lado mío en la jugada. Ese hombre va a ser político, vean. ¡Que viva los niños de Colombia! ¡O bien sea cantante! ¡Ahí! ¡Muchas gracias!